Hoy vine a decirte sólo una gran verdad, pues pude descubrirte, no lograste escapar. Tú siempre me mentiste, no me amaste jamás, pero aunque estoy muy triste, ya pude despertar. Cuando tú saludaste a mi amigo leal, yo pude a ti notarte feliz y muy vital, y cuando lo miraste no pudiste evitar, pupilas dilataste y parecías temblar. Hoy solamente quiero desearte lo mejor, te dejo en libertad, se terminó el amor. Él era un gran amigo y tú, mi corazón, me rompiste en pedazos sin tener compasión. Hoy quiero que se vayan de mi vida los dos, si es que en verdad se aman, no importa mi dolor. Hubiera preferido no estar entre los dos, hoy quiero que se vayan muy lejos, por favor. Ahora estoy seguro de lo que sospeché, que tú nunca me amaste y lo querías a él. A mí sólo me usaste para poderlo ver y tus bajos instintos poder satisfacer, pues tú nunca me amaste, siempre lo amaste a él. Una obra de autoría de Ricardo Callizo.